Cada día miles de personas tienen que huir de la guerra, la persecución y el terror. Incluso una es demasiado. Una familia obligada a huir es demasiado. Un niño que crece en un campo de refugiados es demasiado. Un refugiado sin esperanza es demasiado. Haz una cosa, visita acnur.org y aprende a marcar la diferencia.